Estamos de regreso con todos ustedes, gracias por su preferencia. La semana pasada el país quedó consternado ante la muerte de un niño de 8 años de manos o en las manos de un familiar cercano, una tía. Nuestra compañera de Cires Santos nos preparó un reportaje especial con este y otros hechos violentos que se han presentado en el país. Veamos. En los últimos días hemos visto como los crímenes intrafamiliares se han intensificado, en este mismo sentido tumbando el pulso de la buena convivencia en la sociedad y escandalizando a cada uno de los ciudadanos. Llega la pregunta, ¿se puede confiar en aquellas personas que viven junto a nosotros? Se haga justicia para que ningún niño pueda pasar por lo que pasó a mí. Como tres días, como de ayer para acá, como la gente cogía el mal olor y decían que era un ratón muerto. Vimos a la niña con moretones y ella estaba muerta, tenía como 48 horas ya. Hay que matarlo a ese. Esa señora lloró en cantidad, parece, del dolor y la tortura que le dio con el niño maltratándoselo a vista de ella. Iniciamos el año 2024 con un hecho que consternó a toda la ciudadanía. Un niño de 8 años que presentó más de 140 heridas en su cuerpo, según el médico legista, y que presuntamente fue torturado por varios días por una tía. Llega la justicia para que ningún niño pueda pasar por lo que pasó a mi hijo. Que aún después de muerto, esa psicopata le sacó los ojos a mi hijo. Los 47 tocadas, lo violaban, le mocharon su parte, le sacaban los dientes. Algo catastrófico totalmente, no con esto le quiero dejar a niños para que se sorprendan, sino para que cuiden mucho más sus hijos y estén pendientes a sus niños. En ese descuido, la persona le ponía ropa al niño y le decía que el niño estaba bien. No amenazaba para que el niño diga que estaba bien, pues ya lo veía por videollamada, cuando ya le ponía su ropa, decía, sí, sí, mami, yo estoy bien, parece que lo tenía amenazado. No entiendo, a un niño de tan solo ocho años, ocho añitos, hacerle esa crueldad, no, por favor. En la sala tú no lo veías porque yo paro en el frente ahí, día por día yo paro en ese frente, y nunca lo llegué a ver, ni en el balcón, ni en la sala, yo paro ese chico para todo el lado. Y me le botaba la basura y yo, imagínese a ver ni hijo. Y se veía como tranquila, pero el corazón de la Uyama nada más lo sabe el cuchillo. Y son gente, ¿me entiendes?, que no tienen perdón de Dios. Nunca la vi en un comportamiento así, yo todo el mundo está asombrado con eso. Creo que ninguno ahí estábamos preparados para, ni siquiera para escuchar esa barbaridad. ¿Y quién lo hizo? Que fue una tía. Y lo que pasó a ese niño durante esos días, no quisimos ni publicar las fotos de esa situación. Evidentemente que yo creo que en lo que tiene que ver con las penas, y eso aprovechamos a discutirlo, hay que endurecer esas penas. Pienso que ella no debe pagar eso con 200 años de cárcel. Vemos el caso de este niño que lamentablemente falleció en manos de un familiar, y del cual en la prensa se han establecido un sinnúmero de teorías. Desde el punto de vista de mío, como perfilador criminal, puedo establecer que uno de los elementos más importantes que se observan es la cantidad de heridas, lo que demuestra un exceso de rabia por parte de la persona que cometió el hecho. Cuando hablamos de rabia, generalmente hablamos de ese hecho, de esta explosión interna de sentimientos, de acciones que puede presentar una persona, las cuales no pueden manejar esa impulsividad, vamos a decirlo así. El hecho de que existan determinados golpes en determinado lugar demuestra que no existe un patrón per se. No podemos hablar, por ejemplo, como se menciona, de que es una persona que tiene rasgos psicopáticos, porque al hablar de rasgos psicopáticos tendríamos que hacer un análisis más profundo a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, del cual yo no soy experto en el área. Sin embargo, si lo vemos desde el área del perfilado criminal y la criminalística, podemos ver que hay golpes que no tienen un patrón, no hay heridas que muestren un patrón per se. Sin embargo, por la cantidad de heridas y en los lugares donde fueron causadas las heridas, lo que demuestra es que la persona que cometió la acción, o que presuntamente cometió la acción porque ya le correspondería a los órganos de investigación y al Ministerio Público determinar y a un tribunal definir la culpabilidad o no de la persona, esa persona cometió el hecho con saña. Cuando nosotros verificamos lo que es el artículo 300 de nuestra normativa penal, podemos ver que los actos de tortura tienen penas diferentes, incluso más elevadas que un homicidio simple. Y esto por la forma en la que se da el tipo de delito. En este caso, lo que no establece el artículo 303 en su numeral 4, es que puede verse sometida la persona que se entienda que ha cometido actos de tortura a una pena hasta de 30 años, cuando esta tortura sea ejercida en el caso de niños, niños o adolescentes. Lo cual, evidentemente, conforme a lo que tenemos hasta este momento, es lo que ha pasado en este proceso. Y por esa situación, por las condiciones en que se produjo, por lo horrendo del caso y de todas las connotaciones que tuvo, esta persona o estas personas, porque también está el esposo de la señora involucrado, entonces pudieron someterse a una pena de 30 años, una vez se determinen, a través de evidencias y de suficiencia probatoria, su responsabilidad penal y la ocurrencia real de los hechos. Otro caso fue el de Gregorio Matos Carrasco, de 29 años de edad, un recluso que, en una visita conyugal que le realizara a su pareja, de 25 años, le quitó la vida. Identificando a la víctima como la ciudadana Cassandra Carmelina Castillo Santiago, dominicana de 25 años de edad y residente en Santiago de los Caballeros, quien se trasladó desde Santiago hacia La Vega a visitar la cárcel pública a su presunto compañero sentimental, quien es el responsable, y se le investiga con relación a ley. Estoy haciendo este video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo. Para que se den cuenta de que yo estoy nítido, ¿me entienden? Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento, por lo menos las autoridades, de lo que sucedió. Mi hermano era una persona trabajadora, humilde, honesta, ella no buscaba problemas con nadie, mi hermano era de su trabajo a la escuela y de la escuela a su casa, mi hermano no buscaba problemas con nadie. ¿Quién era él? ¿Y él? ¿Usted lo conocía? ¿24? ¿Usted lo conocía? No, nosotros no estamos conscientes de quién es él ni nada. ¿Usted no le dijo a nadie? No, no. Supuestamente ella siempre... Supuestamente, según lo que nos han contado, él supuestamente el 31 de diciembre le había amenazado a ella. ¿Quién es de la cárcel? Sí, que supuestamente él le había amenazado y le había dicho a ella como que le iba a apuñalear. Mataron a una muchacha en la vega, en la cárcel. Que había cuchillo y había de todo ahí en la cárcel. ¿Qué usted espera de la justicia? Justicia, que hay que hacerle más justicia a él de eso. Justicia, hay que matarlo, hay que matarlo a ese. Su mamá se lo dijo varias veces, muchas personas se lo dijo, que no fuera para allá y ya fue. ¿Qué tiempo ella tenía? No sé de cita. ¿Pero sí lo conocía a ella la cárcel? Sí. Porque nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Se tomó por sorpresa? De sorpresa nos tomaron. Pero yo, al pasar la noche, no cené, no hice nada. Es un abuso, cualquier cosa mala que ella le había hecho. Él no tiene derecho de matarla así. Porque es un humano igual que él también, que es toda la gente. Él no debía hacer eso, nada. Es un abuso lo que... El hecho de que el recluso haya cometido el hecho y que posteriormente haya grabado un video mostrándose con plena tranquilidad demuestra que existen rasgos hasta cierto punto psicopáticos. Cuando se habla de un psicópata, no es una persona que comete un hecho per se, sino que es una persona que no tiene sentimientos, no tiene esa empatía por la comisión o por la persona, no muestra esa capacidad de sentir, esa capacidad de demostrar y hasta cierto punto despersonaliza al hecho. Por lo que, al observar esta situación, al observar por lo menos la información que tenemos en la prensa, lo que nos trae a colación es que pueden existir elementos de psicopatía, elementos más profundos en este recluso, los cuales superan su realidad. En este caso, al estar la persona privada de libertad, tuvo necesariamente que poder prever y buscar los medios y los mecanismos para que cuando a esta persona, a su pareja sentimental, lo fuera a visitar, tener todo el escenario programado y montado para poder entonces cometer el acto de quitarle la vida. Y por eso también, si se determina que estamos en presencia de un asesinato, la pena a imponer, conforme a lo que establece nuestra normativa penal, también sería de 30 años de prisión. Y el 20 de diciembre del año 2023, un hecho lamentable se registró en los cartones de los Minas, donde un hombre arremetió contra el bebé de su pareja, propinándole varios machetazos y posteriormente lanzándolo a la pared, quitándole la vida. Él quería tener relaciones con ella y ella se le negó, dijo que no, que ella no iba a seguir viviendo con él. Y él lo que hizo fue que la trancó con los dos hijos. Y ya usted sabe, la macheteó el muchachito de cuatro meses, que tiene ella un niño de cuatro meses, y a ella le mochó casi la pierna. Ella gritó mucho, esos gritos se oían hasta el colmado, allá abajo. Esa señora lloró en cantidad, parece del dolor. Y la tortura que le dio con el niño, maltratándoselo a vista de ella. Al observar este hecho, de que la discusión fue entre él y ella, y él no dañarla a ella, no hacerle ese daño, que incluso podemos pensarlo, de que lo que en ese momento su subconsciente le dijo es, le voy a dar por donde más le duele, que es lo que comúnmente vemos, lo que él hizo fue transformar su rabia con relación al menor para hacerle un daño mayor a ella. Y esto fue el resultado. Lamentablemente tenemos un menor que falleció por heridas muy graves, donde podemos ver heridas a machete, la herida a machete va o por impulsividad, o intencionalmente, porque es un tipo de herramienta, o de arma blanca, que tú necesitas ciertas destrezas, y el tema de arrojarlo a la pared demuestra mucha rabia. Y en este caso, estamos en presencia de un infanticidio, que conforme a lo que establece el artículo 300 de nuestro código penal, se establece que el que mata a un niño recién nacido se hace reto de infanticidio. En este artículo se abre una brecha, porque ciertamente no establece un parámetro de tiempo de qué se considera recién nacido. Muchas personas a nivel doctrinal lo entienden hasta un año, algunos hasta los dos, algunos hasta meses, pero tomando en consideración que estamos en presencia de un infante de cuatro meses de edad solamente, podemos entonces, a nuestro criterio, entender que estamos en presencia de un infanticidio, y que en este caso, la pena imponer también podría ser de 30 años de prisión, si se llega a comprometer su responsabilidad penal, bajo el entendido justamente de que el infanticidio es un tipo penal independiente del homicidio o del asesinato, porque trata de proteger a la víctima en este proceso por su condición vulnerable de ser un infante, y de ser, obviamente, una persona que todavía no tiene los medios ni los mecanismos para defenderse por sí sola. El 27 de enero del año 2023, en Concepción, La Vega, se originó un hecho atroz. Ana Yajaira Núñez Batista le quitó la vida a su hija de 12 años de edad, posteriormente, haberla estrangulado. Según las declaraciones del Ministerio Público, esta duró varios días con el cadáver en su casa. Vimos a la niña con moretones y ya estaba muerta. Tenía como 48 horas ya muerta. Sí, sorprendido, porque yo creo que eso es un problema psiquiátrico. Yo no le doy categoría de crimen ni nada de eso. Sí, un poco triste, tanto con ella como con la niña, porque, te digo, yo no la conocía, pero yo soy madre de cuatro hijos, tú sabes, no me siento como muy bien en cuenta de eso. Era una niña. Cuando existe ese tipo de hechos, puede ocurrir dos situaciones. O la persona sufre de un trastorno mental fuerte que evita que muestre sentimientos o que bloquea los sentimientos y ya eso hay que verlo desde un experto en la psiquiología y de la psiquiatría. O la persona tiene rasgos psicopáticos claros. ¿Por qué? Porque ha despersonalizado el sentimiento contra su hija y contra sus seres queridos y todo el que está a su alrededor y no le molesta y no le causa ningún tipo de sentimiento asesinarlo. Normalmente cuando cometemos un hecho contra un familiar directo o contra cualquier persona, por ejemplo, comúnmente vemos que los que cometen acciones de violencia de género y matan a su mujer terminan matándose. ¿Por qué terminan matándose? Porque muestran un sentimiento que evita, o sea, el subconsciente no los deja. Entonces, viene la contradicción y prefiere matarse. O, lo que comúnmente en otras ocasiones podemos verlo, se llama el síndrome de Amok. El síndrome de Amok es una persona que comete un hecho y posteriormente lo olvida y simplemente no siente nada porque bloquea la situación. Te mato, bloqueo la situación, no me causa ningún tipo de efecto, mentalmente la bloqueo, no existe para mí y puedo seguir mi vida normal. se trató de abordar de una manera de que la madre tenía problemas mentales, de que podría haber tenido algún tipo de situación y esto es una técnica evidentemente para tratar de disminuir la pena. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estemos en presencia de un proceso, las condiciones cognitivas de la persona que ejecute la acción típica contenida en la normativa penal va a depender y va a poder ser ya sea una atenuante para la imposición de la pena porque no es lo mismo cometer un acto de manera voluntaria sabiendo las consecuencias de lo que se está haciendo o de cometerlo bajo la no la certeza de lo que se está haciendo por alguna imposición o por alguna situación cognitiva que no permita a la persona que está haciendo la acción poder entender a cabalidad los resultados ni las consecuencias de su salto. Pero de igual forma también hay otros hechos que se han registrado a lo largo del tiempo que han consternado a la sociedad como es el caso del Chamán Chacra. Yo acepto y admito los hechos del caso y no todo lo que se dijo pasó el niño está guindado y las dos personas están en el piso solamente el mal olor fue que empantó a la gente desde el lado como que hace como tres días como de ayer para acá como la gente cogían el mal olor y decían que era un ratón muerto y el que sabía decía no ese no es ratón eso es hiede a muerto. En el proceso que el Ministerio Público no va a entrar en detalle en esta fase que es la fase preliminar de la investigación pero sí entendemos que posiblemente él abusaba de la niña sexualmente desde hace él es un criminato sencillamente es con condiciones de criminales especiales pero él no es una persona demente es una persona con una conducta disocial anti-humanos diríamos a un deprecio total por los seres humanos en el año 2019 Alexander Portorreal mejor conocido como el chamán chacra decidió acabar con la vida de su esposa y los 13 niños que convivían con ellos dejando los cuerpos en distintos puntos ese es uno de los casos en los cuales yo conozco hasta cierto punto muy bien y te digo que lo conozco muy bien porque tuve la oportunidad de trabajar una de mis tesis sobre perfilación de personalidad con relación a ese caso es un caso digno de estudio ¿por qué? porque cuando vemos las situaciones en sentido general vemos rasgos psicopáticos claros con relación a esta persona a chamán chacra mata a la esposa mata a los hijos despersonaliza no muestra esa empatía no muestra ningún tipo de sentimientos incluso violó a los menores de edad luego de matar a la madre en un mismo espacio lo que significa que no tuvo ningún tipo de sentimientos no hubo hasta cierto punto escrúpulos y al final los mata a todos y se desaparece y sigue su vida normal se sabe que posteriormente él desistió de todas sus acciones legales según tengo un poco conocimiento porque tuve acceso a informaciones directas del expediente para los fines porque ya es un expediente público y demás él desistió de todos los recursos simplemente porque él sabía o entendía mentalmente según lo que expresaba que no iba a haber una solución sin embargo aquí vemos rasgos claros de psicopatía esa despersonalización esa falta de empatía esa falta de sentimientos esa capacidad de de hacer daño sin que te duela básicamente la pena que se impuso fue de 30 años y si ustedes recordarán y podemos verificar pese a la cantidad de personas que mató sigue siendo la misma pena de 30 años por lo que hablamos al principio de que no existe en República Dominicana el cúmulo de penas y por esto tal vez muchas personas se encontraron en la pena no justa o que fue muy poco pero tenemos que tener en consideración lo que ya habíamos abordado al principio sobre todo para madres que quizás se han separado de los padres de sus de sus crías y dicen pero si yo voy a iniciar una relación con alguien o fácilmente el padre de mis hijos por ejemplo como yo identifico si hay una anomalía en su conducta que me permita poder tener quizás una previsión de un hecho que pueda suscitarse desde el punto de vista de la violencia de género del punto de vista criminal desde el punto de vista de la perfilación de personalidad siempre se ha dicho que hay actuaciones que se observan desde un inicio de una relación está el exceso de control que en un inicio comienza simplemente con un no me gusta tal cosa y termina con acciones más graves está cierta incapacidad de demostrar cariño de demostrar amor o quizás una simulación de ese amor y naturalmente nuestra naturaleza como ser humano nos demuestra cuando una sonrisa es de verdad y cuando una sonrisa es fingida al igual cuando un abrazo es cierto y cuando es fingido entonces ese tipo de acciones hay que ir observándolas detallitos muchos entendemos que son detalles sin importancia que vamos dejándolo a un lado ah no no importa quizás esto sin embargo hay que ir observando de a poquito acciones que llamen la atención porque tampoco no puede ser cualquier cosa tienen que ser acciones que llamen la atención que te causen ruido que te causen preguntas y la sociedad al ver todos estos hechos que se han registrado se cuestiona con la siguiente pregunta ¿qué pasa por la mente de una persona que comete un hecho como alguno de estos? un hecho un hecho un hecho social